hola mi gente como están aquí les pongo la habanita desde la azotea hoy el debatico es desde aquí arriba desde la azotea a mi gente que recuerden las azoteas cubanas de la habana hola mi gente bienvenido buenas tardes saludos y bendiciones saludos y bendiciones buenas tardes bienvenido hola hola mundo como están mi gente como están vamos a sentarnos aquí arriba aquí en la azotea cómo están mi gente qué tal cómo les va todo saludos antonio saludos hermanos saludos saludos y bendiciones saludos y bendiciones saludos maría gracias siempre por estar maría salud saludos y bendiciones saludos jesús hola buenas tardes todo bien mi hermano gracias a dios saludos y bendiciones saludos bendiciones y aquelín morales saludos saludos gracias por estar ahí gracias a cantalotv y a cubo primero por pintarme su plataforma para poder expresarme y denunciar las cosas mal hechas y ahí y todo lo que hace esta dictadura buenas tardes para ti también bendiciones da ya mi iglesia bendiciones saludos buenas tardes antonio saludos hermanos así mismo saludos y abajo abajo mi hermano abajo celeste saludos saludos y bendiciones saludos y bendiciones mi gente buenas tardes espero que su mañana haya sido buena que ti saludos mi vida gracias por estar ahí gracias gracias por su apoyo mi gente gracias pedro saludos mi hermano seguro estamos cerca estamos cerca estamos cerca así mismo mira mira miren eso esos son los resultados de 62 años de dictadura mi gente hoy amanecimos con 5600 casos positivos al cob y como ya yo les dije en anteriores directa los números van a ir bajando de sí o sí porque ellos el 15 de noviembre el turismo así mismo esto parece siria esto parece el medio oriente y no cuba así mismo así está la habana la habana había lo que la habana viaja y centro habana y muchos otros municipios de la habana están así mi hermano destruido todo chino todo así porque no le importa yo lo de ellos es construir hoteles y hacerse ricos y vivir como millonarios ese es el interés de esta de este régimen a mí armir va salvado salam 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 hermano salam saludo entonces amanecimos con 5600 casos positivos al cob y 48 fallecidos sigue siendo lamentable mi gente para nada eso es una noticia buena esas personas que han fallecido son personas reales no son no son solamente números como como el doctor durán los dice que los dice yo sé que es su trabajo yo sé que los doctores están acostumbrados no a darse tipo pero bueno para ellos son números pero para los familiares amistades y para el pueblo cubano no son números para el pueblo cubano son personas seres queridos que pierden por un capricho de un régimen dictador por prepotencia por la arrogancia por no querer escuchar a su pueblo saludos rosario saludo saludos dula saludos hermano saludos saludos de bendiciones y entonces hoy les quiero casualmente anoche estaba viendo anoche encendía el televisor yo no veo televisión cubana nunca porque la manipulación es muy alta pero bueno están dando a la está saliendo al aire de todos los martes después de la novela por el canal cuba visión una serie que se llama promesas en la cual yo trabajé como que yo para los que quizás no lo sepan yo soy actor además de escritor y bueno yo trabajé en esa serie y dije bueno déjame ver la serie para ver las actuaciones de mis compañeros y bueno y para ver las escenas mía cuando salgan bueno nada que enciende el televisor le pongo la antena y me sale el programa un programita que para mí es un asco de programa de televisión y vaya y aparte que es un asco es un un horror de programa en fin el programa se llama confilo se llama el programa un programa que se dedica a manipular totalmente la información un programa que se dedica a difamar de artistas y de cuanta persona se oponga a esta dictadura ellos se encargan de difamar saludos mimas saludos saludos alemania que bien saludos de la habana saludos margarita margarita como identificar un mercenario cubano margarita es que los mercenarios empezando que el concepto mercenario es una persona que tenga habilidades bélicas o sea habilidades para la guerra un mercenario es una persona que no tiene creencias sociales una persona que no tiene bandera una persona que no tiene él no tiene causa no tiene principios el mercenario simplemente brinda sus habilidades al mejor postor a quien le pague así que en cubano en mercenarios me entiende amén de que pueda que haya alguien que reciba dinero de financiamiento de eeuu que lo dudo esa persona aunque recibe ese dinero no es mercenaria es una persona que hace un trabajo y gana un dinero por ejemplo por ejemplo yo ni si recibo dinero la silla ni soy financiado por la silla ni trabajo para la dictadura cubana me entiende pero mercenario es la persona que tiene actitudes bélicas una persona que vende sus servicios a la guerra que no tiene ideología que no tiene principios que no tiene bandera eso es un mercenario porque si le llaman mercenario las personas que trabajan por un dinero entonces humberto lópez es un mercenario de esta dictadura y no está en caso porque como ya dije el mercenario o la mercenaria es la persona que vende sus habilidades bélicas sus habilidades para la guerra y no tiene ideología o sea no crea en izquierda no creen derecha no creen centro no creen nada espero que te haya podido aclarar esa duda saludo ricky saludo de milenco saludo hermano en milenco perdón saludo daniel saludo houston texas que bien que bien mi hermano tierra de libertad como llevamos ese país hola me ven discúlpenme tuve que bajar porque parece que la la temperatura y al haber tanto sol allá arriba en la azotea me recalentó el el móvil me escuchan bien me ven bien mi gente díganme saludos jimmy leyva saludos 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 de billy quesada y que va el saludos mi hermano saludos discúlpenme la interrupción parece que el el calor de la temperatura en la azotea y como hay mucho sol afectó la la conexión pero bueno ya estamos acá de nuevo verdad ya estamos acá online de nuevo entonces les les saludo saludos amara salvo les comentaba por favor denle like y compartan ahí no vaya a ser que también estén atacando a la directa para 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 tumbarla amara ley la vida saludos hermano sigue poniéndole nombre de cabaiguan en alto saludos de ecuador eres paisana de mi pueblo no no sé si te conoceré pero no qué alegría saber que hay una paisana de mi pueblo ahí saludos luis garcía entonces les estaba diciendo que este programa se dedica a difamar a destruir reputaciones a tratar de desacreditar ya en ciertas ocasiones han atacado al movimiento 27 n han atacado a yunior garcía hilera que es el dramaturgo que está al frente de archipiélago han tratado de atacar el chipiélago y casualmente ayer cuando enciende el televisor para ver la serie sale la escena de de este programa no sale este programa es horrible un asco de programas de televisión porque además es mentira de formación todo y es un adoctrinamiento es tratando de hacer pasar por tonto seguir haciendo pasar por tonto a los cubanos de la isla cuando ya nadie le escribió entonces casualmente estaban ellos analizando en el mismo momento que encendí el televisor un supuesto una supuesta persona de uruguay denunciando violencia policial iban a acusarlo en la onu ustedes saben como la calle le cantó las mil verdades a al compañero díaz canel en la cumbre de la celac entonces ahora en cuba ha comenzado toda una campaña de tratar de desacreditar a a uruguay y al presidente de la calle y al gobierno de uruguay entonces ellos estaban poniendo un vídeo de una denuncia de un de un ciudadano que decía que había habido represión policial y violencia policial y que habían asesinado personas yo no sé hasta qué punto será perdido en verdad mentira porque sí puede ser pero es que aquí ellos atacaron a un pueblo desarmado golpearon y apalearon a un pueblo desarmado que se estaba manifestando pacíficamente pero que el presidente el cual no fue elegido por el pueblo dio la orden de batalla como es como como ellos tienen vergüenza con qué moral ellos se ponen a decir y hablar de violencia policial de otros países cuando aquí descojonaron y discúlpenme la palabra a un pueblo desarmado cuando aquí asesinaron una pila de gente reportaron uno solo porque claro que van a decir pero hubieron más asesinatos el muchacho que apareció abogado en las playas de santa clara estaba reportado detenido en una unidad y después apareció abogado en una playa eso es mentira y como ese sabio cuántos más hubo lo que esa información no se da ni la van a dar nunca entonces hay que tener mucho tacto y mucho cuidado mi gente con ese tipo de programas yo les recomiendo que ese tipo de programas ni lo vean porque dicen muchas mentiras difaman demasiado y si aquí hubiera justicia si aquí hubiera democracia todas las personas implicadas en ese programa tuvieran que responder ante un tribunal por el decreto por el propio decreto que ellos pusieron de ley 30 decreto ley 35 porque ellos dicen noticias falsas difaman y ofenden y desacreditan a personas honestas trabajadoras de este país así mismo rosario así mismo pero entienden y como ese programa están muchos más está el triángulo de confianza está el otro el otro el otro las tres las mesas redondas entonces qué quiero decirle con esto que cuba la difusión masiva en cuba o sea la televisión la radio todos los medios de difusión masiva en cuba son totalmente manipulados y dirigidos por la dictadura por eso es que la prensa oficialista cubana no es prensa es es un servicio al régimen y no se puede escuchar ni hacerle caso a nada lo que digan porque todo todo el tiempo es mentiras y difamaciones a favor de ellos perpetuarse en el poder hay que tener mucho cuidado con eso mi gente y estar bien claro sabe sobre todo los que estamos acá dentro de la isla que increíblemente todavía hay personas que creen las mentiras que esta gente les dice todavía hay personas que creen que el 11 de julio no fue un estallido social y que fue financiado por la CIA todavía hay personas que piensan esa estupidez es increíble pero bueno existe seguimos estando super tristes con la noticia de del destierro de Katherine Bisquet y Lester y Lester y Hamlet la Bastida yo sigo estando yo no los conocía personalmente ninguno de los dos pero sigo estando triste porque son dos cubanos sabes son dos personas que artistas inteligentes y que te destierren así de tu país por un capricho por un pensamiento anquilosado de una dictadura es fuerte es muy fuerte uno cree a veces como Junior puso algo en un escrito de archipiélago que lo voy a usar que es que uno piensa siempre que uno está preparado para los golpes no pero que va mi gente no se está preparado no se está preparado para este tipo de cosas nunca se está preparado y duele 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 pero nada seguiremos luchando seguimos publicando las cartas para tratar de que le den la vuelta al mundo para que el mundo entero para que el mundo entero tenga sus ojos puestos el 20 de noviembre en cuba porque esa marcha es por la libertad es en contra de la violencia es pacífica es por la justicia por una cuba libre porque se respeten los derechos humanos no estoy en mi casa exact rock estoy en mi casa por eso no tengo los nozobuco puesto en mi casa no te preocupes gracias pero gracias por gracias maría de la cruz para explicarle gracias estoy en la casa gracias gracias por la preocupación entonces mi gente nada para las personas que se han unido desde después para los que quizás no han visto mis directos anteriores señores hay cinco provincias de cuba que han entregado cartas para manifestarse pacíficamente el 20 de noviembre son Holguín, La Habana, Villaclara, Cienfuegos y Guantánamo hasta ahora es la confirmación que tengo de esas cinco provincias que entregaron las respectivas cartas por las respectivas vías legales a los gobernadores de esas provincias estamos esperando respuestas para que nos autoricen el día 20 a marchar en contra de las injusticias, en contra de la violencia, por la paz, por la libertad por la liberación de todos los presos políticos injustamente por favor toda persona que quiera tener en su poder las cartas me puede contactar por privado yo se las paso sin ningún tipo de problema para que ustedes las publiquen de hecho me encantaría y se los pido de favor que la compartan con sus amistades que la publiquen el hashtag SOS Cuba porque necesitamos ayuda humanitaria ayuda sanitaria seguimos teniendo muchos fallecidos y muchos infectados por esta pandemia tan terrible que nos ha golpeado a nosotros y al mundo entero pero bueno en Cuba se ha sentido muy fuerte sobre todo a partir del mes de julio hasta la fecha se ha sentido muy fuerte han habido demasiados fallecidos y contagiados gracias por estar ahí mi gente, gracias por ser ese público genial por darme sus mensajes de apoyo, de solidaridad manténganse así, la comunidad internacional tiene una influencia muy fuerte a ellos si les importa la opinión internacional aunque ellos traten de demostrar que no sigan apoyándonos a los que estamos acá adentro recuerden que somos cubanos todos no existe el cubano de afuera ni el de adentro somos cubanos todos y que todos tenemos la misma meta aunque no pensemos igual, no hace falta pensar igual pero tenemos todos la misma meta que es ver una Cuba libre sin dictadura entonces mi gente, saludos Celeste, saludos si, siguen teniendo a Ferrer presos en Santiago y sin comunicación ayer leí sobre eso Amara, Santi Espíritu es una de las peores provincias que tiene Cuba en todos los sentidos y es una de las provincias donde menos las personas se manifiestan en contra del régimen tienen miedo, no sé qué pasa o quizás que hay demasiadas personas que están a favor de este sistema, no lo sé Luis Mario, creo que sigue presos que es uno de los muchachos valientes de Santi Espíritu que alzó su voz y salió el 11 de Julio aún lo tienen preso creo Luis Mario Nievas, se llama él, algo así Jesús, seguro mi hermano, pronto, pronto, bien pronto Patria y vida, mi gente, libertad gracias a Cantorotibia, Cuba primero por brindarme su plataforma gratuitamente para hacer catarsis, para denunciar todas las injusticias gracias a todos ustedes, mi gente que tengan una excelente tarde mucha energía positiva y buenas vibras les deseo bendiciones los quiero mucho, mucho cuídense gracias por estar ahí de corazón y nos vemos mañana, hasta luego, chao